Me pregunto qué será, colega. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Pues sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Tenemos espacio para una más? Me quedaré aquí. Pero si necesitáis consultarme algo estaré en el mesón. Soy muy afortunada por haberte conocido, Calquestis. Gracias por ver el video. He encontrado algo ahí fuera. Es real, Gris. Igual me estoy columpiendo. Pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. Quita los pies. Quita los pies. No puedo sujetar los pies. No puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? Bueno, supongo que Monk puede encargarse de la cantina. Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Cal, esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo, sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Yedda y Percido, ese es Sir. ¡Yedda! ¡Ya va siendo hora de que visites a eso! Vale, voy a preparar algo de comida antes de partir. ¿Quién es esa tal Sir a la que vamos a ver? Una mentora mía. Me rescató del Imperio en Braca y me arrastró por media galaxia. Parece que los dos habéis pasado de todo juntos. La verdad es que sí. Llevo muchísimo tiempo sin verla. ¿Qué se sienta al volver a la Mantis? ¡Bien! Estoy pensando en preparar algo de pez burra al curry. La cocina tiene mejor aspecto que el resto de la nave, chaval. Sí. Ha tenido menos ajetreo desde que te fuiste. ¿Me estás diciendo que los niveles de especias no se han movido? ¿Es que no has cocinado nada decente estos últimos años? Como cocinero no te llego ni a la cintura, Gris. Y como piloto, como mucho, a los hombros. Muy amable. Pero a la primera de cambio, te preparo un buen guiso oscuro de la bisabuela Pailún. Es mi favorito. ¡Qué ganas! Piedad, ¿eh? Los láteros no aguantamos bien el frío, ¿sabes? ¿Estará bien volver a la cabina de mando después? Después de tanto tiempo. No está mal. Solo tengo que acostumbrarme a algunas cosas. Nunca he estado en Jedha. ¿Vamos a la ciudad? ¡No! Lo último que oí es que Sir andaba en el desierto con unos ermitaños raros. Los anacoretas. Ojalá hubiera escogido una secta más alegre. Tenemos una señal de Jedha. Es Sir. Le avisé de que íbamos a venir de visita. Deja que lo ponga en el holoproyector. Oye, Cal. Mira el holoproyector. Tenemos una llamada de Jedha. Cal Kestis. Es un honor. Eh... Sí. Hola. ¿Está Sir ahí? Esperamos con ansia tu llegada. Pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación. Es demasiado peligroso para que aterrice tu nave. ¿Entonces cómo llego hasta allí? La maestra Yunda ha organizado una escolta que te guiará. ¿Pero va a mandar a otra persona? Le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto. Vale, ya las tengo. Desembarcad con cautela. Se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo. Ah... Gracias por la advertencia. Bueno... Se me ponen los pelos de punta. A ver a qué bicho raro envía para recogerte. Y encima está el imperio. No es el recibimiento que me esperaba. Bien. Incluyamos. El Lo siento, chaval. Con esa tormenta de arena no podemos acercarnos más. El punto de encuentro no debería estar muy lejos. Vosotros esperad. Yo encontraré al contacto de Sir. Mantendré a Gris a salvo. Nada de niñeras para Gris Draitus. Alguien necesita una siesta. Cuidadito. Ten cuidado ahí fuera. Nada de hacerte el héroe, ¿vale? Gris, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chaval. Busquemos la escolta de Sir. El punto de encuentro está más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos toca escalar. Agárrate, bebé. Bien hecho, bebé. Bien hecho, bebé. Bien hecho, bebé. Vamos a echar un ojo. Adelante. Vamos a alejarnos de la arena, colega. No quiero ser la merienda de nadie. Bien hecho, bebé. ¿Qué pasa? ¡Se nos acaba el agua! Si no encontramos un oasis, nunca llegaremos al cruce de los peregrinos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito uno! ¡Suscríbete! 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 Concéntrate No era tan fácil, ¿eh? Eres suficiente No podrás aguantar No la pastidieis Disparando No pueden desviarnos todos ¡Que sepa lo que es bueno! ¡Qué trompe más útil, ¿eh? No eres nada Atravesad su defensa Eres chatarra Me han dañado ¡Está huyendo! ¡Ah, para esto! Descargando armas ¡Seguiendo tanto! Continuad la descarga ¡Ya venga! No podemos perder contra alguien venido a menos Mira cómo corretea No puedes escapar ¡Bien! ¡Está huyendo! ¡Bien! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Que vea quién manda! No ha funcionado Me pregunto qué ocurrió aquí Mantén la calma ¡Ah, solda! Será mejor que corra He sufrido daños Lamentables Seguimos grandes Aumentando disparos Te destrozaré Está indefenso No me impresiona ¡Horra esto! ¡Gloria! Uno más de muchos BD, necesito ayuda Activo dañado Perseguiendo al enemigo Sabía que era No podrás conmigo Te falta práctica ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Eh, BD! Tu lucha es en paro Enemino herido ¿A dónde vas? Estás sin poderes ¡Ah, en la casa! No deberás perder el tiempo A por él No, a por él Avanzando hacia el enemigo Mi muerte no nos detendrá ¡Lánzalos! ¡Toma esto! ¿No te casas a él? ¡No te puedo! Ya ha pasado Lo logramos ¡No te quedó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo disfrutas? Genial. Genial. El interior de mi casco está húmedo. ¿Eso es normal? Condensación. Eso es que respiras demasiado fuerte. O puede que mi respirador esté roto. A lo mejor alguien en la base de Seer sabe qué es esto. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ya voy. Nunca... ¡Poderes! No hay gastos del piloto. ¿Deberíamos informar? Estate atento. Volverán tarde o temprano a por el Speeder. Y detén a cualquiera que esté en la zona. Recibido. ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal. No hay gastos que nos quedan. No hay gastos que no nos quedan. ¿Alguna corazón? No hay gastos. No hay gastos de la zona. No hay gastos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?